Namaskar familia hermosa cómo están esperamos que se encuentren muy bien y bueno me paso por aquí entonces para compartir hoy día una pequeña pausa meditativa que va a comenzar con un ejercicio de respiración no nos vamos a ir a ahondar en los detalles teóricos que sustentan este ejercicio porque lo que en realidad quiero el día de hoy es que lo experimenten que lo sientan que lo vivan porque muchas veces pasa eso no que la mente en este mundo tan industrializado quiere conocer quiere saber los detalles me voy a la teoría estaba tomando apuntes de todo y me pierdo lo esencial y lo que realmente hace la transformación que es llevarlo a la práctica así que el día de hoy entonces pasamos por acá para regalarles esta pequeña práctica en lo que vamos a hacer es inhalar profundo a través de las fosas nasales y al momento de exhalar vamos a emitir un sonido vibracional una vibración podríamos decir semejante a la a la mano cierto la última letra del mantra om ya y esto lo vamos a hacer tapando nuestros en nuestras orejitas tapando nuestros oídos de esta forma entonces la idea es que los dedos índice se introduzcan dentro de las orejitas para que así pueda cerrar un poquito las compuertas del mundo exterior y pueda entrar entonces a escuchar este nada que se le llama o este sonido interno que cada uno de nosotros tiene entonces el ejercicio netamente es buscar una posición que sea cómoda vamos a llevar nuestros dedos índices a tapar nuestras orejitas obviamente los ojos se van a cerrar la boca se va a cerrar inhalamos profundo por las fosas nasales y en el momento de exhalar emite el sonido se los voy a mostrar primero antes de irnos al ejercicio importante aquí es que los hombros no van hacia arriba sino que me hago el esfuerzo de descender los hombritos y desde aquí entonces lo que hago es inhalo profundo de esa forma eso sería una ronda y vamos a hacerlo seis veces vamos a hacer seis rondas puedes ir a hacer ir haciéndolo a tu propio ritmo igual voy a estar aquí para guiarlo y una vez finalizado lo que hacemos es descender las manitos y dejamos el dorso de las manos reposando sobre nuestras rodillas las palmas de las manos bien abiertas los ojos cerrados y ahí nos vamos a dedicar nos vamos a regalar unos minutitos para contemplar ya entonces ahí vamos llevamos entonces el dedo índice a tapar nuestras orejitas a tapar nuestros oídos los hombros descienden y desde aquí inhalo profundo abiertas los hombros descienden y desde aquí inhalo abiertas los tontos abiertas los hombros descienden ¿Qué es eso? Amén. 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 Inhalo profundo y exhalando, desciendo las manitos hacia las rodillas con las palmas, apuntando al cielo. Y aquí entonces tomo la determinación de decidir quedarme simplemente contemplando. Contempla tu cuerpo. Contempla tu respiración. Contempla la temperatura de tus manos. Contempla los sonidos que te rodean. Contempla el aroma que sientes en este momento. Expande tu conciencia, expande tu atención. Ábrete a la percepción de este universo lleno de abundancia. Este universo que es completo en sí mismo, al igual que tú. Que no existe ni una separación entre él y tú. Conciencia su reto. Conciencia su reto. Número 5 Vuelvete consciente de todo. Desde el sonido más lejano hasta el sonido más cercano. Amplía tu percepción, tu conciencia y tu atención. No la profundo. Exhalando, lleva tus palmas al centro del pecho en Namaskar, mudra, mudra de oración. Inclina tu frente hacia tus manos, un señal de gratitud por haberte regalado estos minutitos de ir hacia ti. De observar, de frenar para poder continuar. Lentamente, ve abriendo tus ojitos. Namaste. Bueno, espero que les haya gustado, que les haya resonado, que hayan hecho la práctica. Y siempre motiva mucho leer quién llegó hasta acá, quién llegó hasta el final. Para poder ahí seguir compartiendo cositas con ustedes. Les mandamos un beso gigante, apretado. Y nos vemos en la próxima.